Fernando Pérez Agustí, bienvenido. Muchas gracias. En este punto hablamos acerca del mundo del ajedrez. ¿Apasionante? Hombre, total. Llevo toda la vida dedicado a esta diversión, porque no deja de ser un juego, pero que es total y absolutamente absorbente. En el caso de Fernando, te voy a tutear. Sí, claro. ¿A qué ellos comentaste? Pues, si no recuerdo mal, me parece que mi madre, que en paz descanse, fue la que me enseñó a mover las piezas. A cosas raras, ¿no? Tendría yo, pues que tendría, 10 años o 12 como mucho. Y eso hay. Que ya llovió, porque tengo 75 ahora mismo, actualmente. Pero, bueno, el caso es arrancar. Y gracias a las enseñanzas de mi madre, pues, cogí un poco de afición. Pero, claro. ¿Dónde jugaba Fernando de chico, de joven? Yo estudié en Oviedo. O sea, el bachillerato y la carrera lo estudié en Oviedo. Entonces, bueno, tenía amigos allí. Pero la afición al ajedrez realmente me nació, yo creo, cuando fui a Madrid a vivir. Una vez casado ya, fui a Madrid a trabajar. Y allí fui al centro asturiano, precisamente, del centro asturiano de Madrid. Y se jugaba el ajedrez, lógicamente. En Madrid había un montón de clubes y de equipos fuertes. Y en el centro asturiano de Madrid todavía no había formado un grupo específico de ajedrez. Y como me gustaba mucho, yo tenía un hermano, además, que tiene un nivel de ajedrez muy alto también, en Madrid. Y entre él y yo nos encargamos de sacar a flote lo que fue de aquella, la primera casi sección de ajedrez del centro asturiano. Y, bueno, empezamos con cuatro socios y poquito a poco se fue corriendo la voz de que se jugaba al ajedrez en el centro asturiano. Y llegamos a tener, al cabo de tres años, pues una de las mejores secciones de ajedrez de Madrid. Que ya es difícil. Llegas a Asturias y sigues jugando al ajedrez aquí en el casino o en otro lugar. El problema es que cuando me jubilé, mi mujer era de La Felguera, y dije, bueno, pues nos vamos a dividir a La Felguera. Que de aquella, cuando nos casamos, había afición al ajedrez en Langreo, como en el resto de Asturias. Y yo, viní para aquí, pues ilusionado pensando que volvería a haber una actividad de ajedrez en Langreo como la hubo toda la vida. Pues no. Resulta que la actividad ajedrecística de Langreo se había ido a pique. Y gracias a Fernando, en el casino de La Felguera, ¿se vuelve a jugar al ajedrez? Bueno, gracias yo creo que al presidente del casino, Tinín, que cuando quisimos formar un grupo de ajedrez, pusimos en el tablón de la entrada un anuncio diciendo que se solicitaba que se inscribieran los socios que quisieran jugar al ajedrez, para formar un grupito. Bueno, pues pasaron las semanas y no se inscribió absolutamente nadie. Entonces el presidente me dice, mira, si quieres hacer algo de ajedrez, yo conozco al director de un colegio, de los dominicos, nos ofrecemos, vamos a verle, nos ofrecemos para dar, si quieres, si quieres, dar clase de ajedrez a los chavales que quieran apuntarse y por lo menos no olvidarse el ajedrez. Digo, bueno, pues me parece perfecto. Entonces fuimos al colegio, a los dominicos, pagamos un director, pasamos por algunas clases, se inscribieron unos cuantos críos de la enseñanza primaria, creo que era, y empezamos a dar clases aquí en el casino. Tiempo ya, nuevas tecnologías, ¿cómo será Hernando para comenzar y estar con esos chavales que cada semana vienen aquí a entrenar al ajedrez? Bueno, en realidad no hace falta tampoco molestarse mucho, porque el ajedrez es un juego tan apasionante que en cuanto alguien coge un poco el tranquillo a lo que es una partida de ajedrez, posiblemente, si se aficiona a ese juego, no lo cambia por ninguno otro, del tipo que seas, mientras vipa. ¿Qué días entrenáis? Bueno, pusimos un día a la semana, porque, claro, esto es un centro para socios, entonces, claro, hay muchas actividades y no podemos tener, no sé, o hipotecada una sala grande para nosotros toda la semana. Entonces, simplemente los lunes, dijimos, vamos a ver clase de ajedrez los lunes, en principio, porque luego se inscribieron más de la cuenta y tuvimos que repartirlos en dos tandas. Una tanda le damos clase los lunes y otra los viernes. ¿Cuántos alumnos tienes, Fernando? Pues ahora mismo unos 28. ¿Muchos o pocos? Muchos, muchos porque ya no hay capacidad para más alumnos. Para ti, México, ¿no? Bueno, una satisfacción personal, porque, claro, si te pones a dar clase sin ningún ánimo de lucro, ni ningún interés, nada más que el de satisfacer una afición que resulta que no te viene nadie, pues, se viene a morar al suelo. En cambio, llevamos ya cuatro años, y este es el, creo que es el cuarto o el quinto, este es el cuarto o el quinto, ya se me ha pasado el tiempo volando. Y cada vez hay más solicitudes para plazas de asistir a las clases de ajedrez. ¿Cuándo competís? No competíamos, no competíamos a nivel oficial nunca, hasta hace dos años. Hace dos años nos inscribimos en el torneo este por equipos de la Federación del Principado de Asturias, que organiza el torneo provincial por equipos todos los años, claro. Y bueno, como los chavales lo que querían es jugar al ajedrez, porque las clases evidentemente les encantan, pero lo que más les gusta es la partida, que viene después. Pues quisimos hacer un club, un equipo, como en el fútbol, como equipo de Villarreal, solo que para jugar al ajedrez. Los inscribimos en la Liga de la Federación, que se juega, antes se jugaba por navidades, navidades tres meses al año, ahora lo han cambiado para los meses de primavera. Bueno, invierno, primavera. Bueno, y el caso concreto es que fue un éxito tremendo por la afición, no por los resultados, porque el nivel de ajedrez que hay en Asturias es tremendo, muy alto, muy alto, muy alto. ¿Aquí tienes un nivel? ¿Hay buenos jugadores? Aquí intentamos, intentamos que aprendan lo suficiente para que lleguen a ser jugadores de nivel, y algunos de ellos ya empiezan a haber mucha guerra. ¿Será porque tienen buen maestro, no? Bueno, porque tienen buen cerebro para asimilar las enseñanzas, porque el ajedrez necesita actitudes, claro. Puedes tener afición al ajedrez, pero si tu cabeza no da mucho de sí, pues nunca llegas a ser un campeón del mundo, evidentemente, como yo tampoco lo he llegado a ser, ya me gustaría. Fernando Pérez Agustí, ha sido un placer. Lo mismo digo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el próximo punto. Gracias a vosotros. Hola, ¿cómo te llamas? Llamóme Pavel. ¿Cómo? Pavel. ¿Pavel? Con V, sí. Ay, amigo. Oye, ¿y por qué era el ajedrez? No sé, empecé a jugar con mi padre, que era un juego que le gustaba mucho, y pues cuando me di cuenta de que había ajedrez aquí en el casino, que no había nada antes, pues vine hasta aquí a ver qué tal y me gustó y qué. Y ahora ya llevo, pues, cuatro o cinco años viviendo desde que empezamos. La eterna pregunta, ¿es para ti un deporte o un juego? Para mí depende. Si estoy jugando con amigos o con familiares, yo creo que más bien es un juego. Si estoy jugando un torneo, yo lo considero un deporte como cualquier otro. ¿Es difícil? Creo que no es difícil empezar. Puede ser difícil jugar bien, calcular bien las jugadas, pero no me parece que sea difícil empezar. Oye, ¿quién fue o quién es tu maestro? Pues, es Fernando. ¿Y de los grandes jugadores de ajedrez, con quién le quedas? Pues, si te digo la verdad, prácticamente no los conoces, si te digo la verdad. Así que no te puedo responder. Vamos a loco, compañero. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, yo me llamo Miguel. Te llamas Miguel. ¿Cuándo empezaste a jugar al ajedrez, Miguel? Pues, más o menos hace tres años, aproximadamente. Y la afición me vino cuando yo era pequeño, tenía cuatro o cinco años, y mi padre me enseñó a mover las piezas y a jugar. Y entonces, cuando mi madre me dijo que había aquí unas clases, le dije que si me podía apuntar. Y me apuntó. Y el primer día que vine, me tocó jugar con un chico. Y Fernando y otro chico, pues, estuvieron viendo qué tal iba, y me decidieron que podía estar aquí. O sea, que jugabas al ajedrez en casa con tus padres. Sí. ¿Quién jugabas mejor, tú o tu padre? Bueno, yo mejor que mi madre, pero mi padre mejor que yo. ¿Sí? Sí. ¿Y aquí con quién jugabas al ajedrez, con tus compañeros? Con mis compañeros, pues, me gusta jugar mucho con mi compañero Lucas, que está... ¿Con la onda? Y un amigo mío, que se llama Alejandro, pero que viene los viernes. Gracias, Miguel. De nada. Lucas, juegas a un Miguel, ¿no? Sí. ¿Quién juega mejor? Bueno, yo le suelo ganar, pero él gana a veces a jugadores más fuertes que yo. A casi, no sé, anda la cosa reñida. Oye, ¿hay que estudiar mucho en ajedrez para jugar o no? No, no especialmente. Esforzarte. Hay que tener mucha inteligencia, dice. Nada, es bastante fácil. ¿Dónde jugáis habitualmente? Nunca sé. Habitualmente las clases las damos o en la terraza o aquí. Oye, ¿el señor Fernando exige mucho o no exige mucho? No. No, es bastante bueno. Es una persona, ¿no? Sí. No puede decir lo contrario, ¿no? No. Hola, y esta moza tan guapa, ¿cómo se llama esa chica? Judith. Judith. ¿Cuándo comienzo yo ahorita a jugar al ajedrez? Pues ya el año pasado me apunté para los viernes y este año me pusieron para los lunes. O sea que eres una de las pequeñitas del grupo, ¿no? Bueno, pequeñita, pequeñita, no. No, no. Bueno, pero sí serás la chica más mimada del grupo, ¿no? Bueno. ¿Te tratas bien o qué? Bueno, hablas mucho y eso entretiene. ¿Te gusta el ajedrez? ¿En serio? Sí. ¿Para ti es difícil o qué? No. No, mover las piezas y eso no, pero luego ya calcular las cosas ya un poco. Ah, ya, mira. Es más difícil. Es más difícil, ¿no? Sí, claro. Hablamos ahora con un experto. Miguel Ángel... ¿De dónde? ¿No eres el experto en bodiú o no? Sí, bueno, el sabido. ¿O te gusta que te diga eso? El sabido, bueno, el sabiendo, el que sabe mucho. ¿Por qué te llamas el sabiendo? No, el sabiendo no, me lo acabo de decir yo mismo. Me dicen que soy muy bueno, que soy un ajedista bueno. Soy serio. ¿Cuándo comenzaste a jugar? Me enseñó mi padre cuando tenía cuatro años. Y bueno, ahora que tengo 19, llevo 15 años. ¿Y compitiendo? No, compitiendo no. Ajedrez serio igual desde los 14 años, más o menos. En el pico torneo del instituto. ¿Comitiendo los últimos años? Compitiendo desde los 14, en el torneo del instituto. Ah, ya, mira. Y bueno, quedaba muy bien en las clasificaciones. Quedaba tercero, segundo, primero. ¿Y ahora vas a ir representando al casino de la ciudad? Sí. De hecho voy a participar en el torneo por aquí, pues de febrero, de febrero del año que viene, voy a participar. ¿Hay un nivel de ajedrez en Asurias? Sí, se puede decir que sí. A partir ya de un nivel la gente es dura, la gente es seria. ¿Y en tu caso cómo está el nivel? ¿En mi caso? ¿Alto, bajo, regular, excelente? Estoy bien, pero podría mejorar. Desde luego se puede mejorar siempre. Todos mejoran, hasta los campeones. Miguel, ¿y cómo se mejora? Pues aprendiendo, estudiando mucho. Tienes que, y tiene que gustar, porque si no te gusta, no aprendes nada. Esto es como de la vida. Si no te gusta algo, por mucho que te pelles, no vas a ganarlo, no vas a conseguir nada. ¿Cuánto tiempo dedicas a estudiar en el ajedrez? Pues si puedo todo el día y si no todo el día. No, a ver, tengo administración y finanzas. Estoy estudiando un ciclo y en mis ratos libros cuando puedo, estudio ajedrez. ¿Apronéis a las nuevas tecnologías? Sí, los teléfonos móviles, por ejemplo, yo tengo una máquina para analizar partidas y para ver cosas y demás. Y tengo una enciclopedia de aperturas, un poco para consultar. Todo con el móvil, sí, las tecnologías hoy día, prima. ¿Quién gana? ¿La maquinita o gana Miguel? Ah, me gana a mí. Por supuesto que gana la máquina. Por supuesto. Si estuviéramos hablando de Kasparov, no, pero si estuviéramos hablando de la máquina. ¿Quiénes son tus ídolos? Tengo muchos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el campeón soviético Mikhail Vodvinnik. Oye, amigo. Me gusta mucho Petrosyan, me gusta mucho Mikhail Tal. Es que todos los campeones del mundo en general tienen un punto bueno, tienen puntos malos, por supuesto, pero tienen ese toque que dices tú. Es que esa persona es así porque es especial. Tiene algo. Por ejemplo, Mikhail Tal, que era muy agresivo, era muy de atacar. Y Petrosyan tuvo lo contrario. Esos estilos. Y por ejemplo, el que tenemos hoy día, el Magnus Carlsen, me gusta mucho. Hombre, habrá algún español que te guste, ¿no? Sí, David Santón. Me gusta mucho David Santón. Se hizo gran maestro en el rango más alto que hay. Se hizo muy joven. Y es una promesa muy buena. ¿Qué años tienes, Miguel? Yo 19. Oye, ahora vas a ser un gran maestro también, ¿no? Bueno, esperemos. Aunque aún soy un aficionado. Menelo, soy un aficionado. Celia González Flores, gracias por estar con nosotros en Dos y Punto. Tu pasión también en ajedrez, ¿no? Sí. ¿Cuándo comenzó Celia a jugar? Eh, comencé a los seis años y bueno, lo he dejado a los trece por motivos de clases particulares y eso, pero he vuelto a retomar este año. ¿Juegas también en el ajedrez, Celia? Sí. Eh, si no es en casa, es aquí o en el ordenador y en las máquinas. O sea, que emplean las nuevas tecnologías. Sí, también. Igual que Miguel, ¿no? Sí, son muy útiles y para practicar y cuando estás aburrida y eso, pues está bien, ¿no? ¿Mirel y Celia se enfrentan a veces o no? No, solamente la partida de torneo. ¿O es entre vosotros o no? No. La de torneo. La de torneo. ¿Nada más? Sí. ¿Y eso por qué? Porque no nos interesa que nadie sepa la debilidad del otro, ¿no? No, eso no es. Como he empezado este año tampoco, no sé, no lo conozco así muy... Me cuentan que los grandes ajedrezistas todos tienen sus manías. ¿Vosotros sabéis alguna manía de sanización? No. De forma de salir, de forma de defender, atacar... Yo suelo salir con el peón de damas. Pero no digas públicamente que luego el ajedrez te copia. Ah, bueno, pero es que todo el mundo sale con... Hay muchísimos que salen con peón de damas. O sea, que no descubrís nada, ¿no? ¿De qué? De las debilidades de damas. ¿De la artística? ¿El repertorio? Nada, eso depende del gusto de cada uno. Cada uno tiene su apertura. ¿Y en casa a mí jugaba el ajedrez? ¿Sería también o...? Bueno, mi padre ha intentado jugar y sabe algo, pero... Juego con él, pero bueno, probé. O sea, por lo que veo, la mayoría de todos vosotros os iniciaron con esos padres, ¿no? Sí. Bueno, mi padre más o menos lo iba enseñando yo y él cuando iba a le entrego a clase, pues... Algo cogía y de ahí también salió... ¿Y vosotros siempre tenéis un... sí, los lunes, ¿no? Yo vengo los viernes también. Ah, los viernes. A dar unas clases a los más pequeños para que vayan iniciándose un poco, para que aprendan un poquitín lo más básico, enrocarse, poner el rey aseguro y todo eso. Lo que yo he hecho ya de estudiar ya corresponde a cada uno, ¿no? Cada uno ya tiene que... Sí. Aprender lo más interesante, desechar lo malo y captar lo bueno, ¿no? Sí. Y en tu caso, por lo que me cuentas, te gusta muchísimo. Sí. Bueno, pues gracias a todos, ha sido un placer, y lo he dicho a ti. Que seáis unos auténticos campeones. Gracias. 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 Gracias.